Pues vamos a empezar con la charla de un poco de cómo elegir especialidad, cómo me decido. Como ha dicho Borja antes, bueno, estas charlas antes las daban Borja y Jaime y el motivo por el que las damos ahora Irene y yo es solo uno y es la única cosa en la que les podemos ganar y que es en el número de veces que hemos elegido en el MIR y el número de veces que lo hemos hecho. Entonces, Irene y yo acumulamos cuatro MIRs y cuatro elecciones, con lo cual nos toca dar estas charlas por pura experiencia y en eso decimos que les ganamos. Entonces, bueno, pues la manera en que tenemos que elegir, como hemos dicho ya varias veces, tenéis que quedaros absolutamente a todas las charlas. Lo primero que sí que se me ha pasado es, enhorabuena a todos, pensad unos años atrás, donde estabais hace dos años, en quinto, íbamos a contaros cómo era más que la filosofía la vida a MIR y muchos habéis sido nuestros alumnos y hemos estado encantados y bueno, ahora daros la enhorabuena por todo lo que habéis hecho. Si os pensáis que ha pasado lo peor, pues el 50%, porque resulta que es que la elección es difícil y lo decimos por propia experiencia y por el sentimiento de luego haber notado que no hemos elegido exactamente lo que queríamos. Entonces, bueno, pues decimos que el 50% lo habéis hecho, pero ahora queda el otro 50% que es elegir y elegir bien. Pues Irene y yo nos equivocamos y tuvimos que volver a elegir, pero no es lo aconsejable, ya seas buen número o mal número, la situación, la experiencia y el trauma que vives de no haber empleado el suficiente tiempo o haber preguntado lo suficiente y haberte quedado con una especialidad que al final no era la tuya, pues bueno, es difícil, te tienes que ir al psicólogo y luego volver a apuntar a MIR. Entonces, es importante que empleéis todo el tiempo posible todo, ¿de acuerdo? No nos dejan haceros planning de, si ya habéis hecho planning de fase final, pues ahora vendría el planning de cómo elegir y es igual de importante que la fase final. ¿De acuerdo? Entonces tendríais que desde ahora, desde luego estos días pondría jornadas con MIR y tendríais que venir absolutamente a todas, no os pondríamos ninguna horita libre. Tendríais que venir desde la primera hasta la última charla. ¿Por qué? Porque como ha dicho Aida, resulta que a mí me trataron muy bien en mi rotación de cirugía maxilofacial cuando yo estaba en quinto. Entonces yo me enamoré de esa especialidad ciegamente y no quise saber nada más de ninguna otra. Hice el MIR muerta de nervios, solo quería esa especialidad, solo quería esa especialidad en Madrid y no quería nada más. Con lo cual yo cogí esa especialidad en Madrid y como vine a las jornadas, pero solo escuché Máxilo y solo pregunté por Máxilo, elegí Máxilo. ¿Y qué pasa? Que luego resulta que estando en el quirófano de Máxilo vi ¡Uy, el anestesista, qué interesante! ¿Y qué es lo que hace? ¡Uy, mira, fíjate! Que es que no es mi especialidad solo quirúrgica y a mí me gusta más la medicina. Quiero cambiar y quiero hacer lo otro. ¿Qué pasa? Que no pregunté, no me quedé a las charlas. Hay especialidades muy desconocidas, entre ellas anestesia, rayos, por ejemplo, intensivos, aunque sea mi rival, intensivos también. Y estas especialidades, pues muchas veces ya las universidades las incluyen en muchos programas de rotación, pero otras no. Ni siquiera sabéis lo que hace el anestesista, que parece el técnico ese del quirófano. Pues resulta que debéis quedaros. Decimos que os quedéis a todas con más razón aquellas especialidades que son más desconocidas, más raras o que no hemos tenido oportunidad de rotar. Con lo cual, desde la primera a la última, nos vamos a poner, Irene, yo y la puerta y nos vamos a dejar salir para que vengáis absolutamente a todas las charlas. Una vez salgáis de aquí con mucha información de absolutamente todas las charlas y todas las especialidades, os toca a vosotros la tarea. Nosotros, organizar estas jornadas es muchísimo trabajo. Irene es la principal organizadora de esto y le damos todas las gracias. Y después de esto, os toca a vosotros el esfuerzo. Os toca preguntar, ir a los hospitales, absolutamente a todos. No descartéis nada. Si pensáis en una especialidad y vuestro número creéis que es un número crítico, que no sé si me va a dar, porque otros años sí, otros años no, no la borréis, no la tachéis de la lista, sino que vais y preguntáis absolutamente en toda España, Gran Canaria, también Gran Canaria, Mallorca, también Mallorca, Las Baleares, un sitio espectacular. Con lo cual, voy a mirar todos los sitios. No me quedo con la duda de, bueno, yo a Mallorca paso, no llamo ni voy y luego resulta que solo queda esa plaza en Mallorca y ¿qué hago el día de la elección? Cinco minutos, me tengo que subir al estrado, ¿qué hago? ¿La elijo o no la elijo? Bueno, pues hay gente que ha elegido alguna vez así, al azar, sin haber preguntado por esa plaza y le ha salido bien. Pero no es lo habitual. Si coges una plaza sin conocerla porque no has preguntado, pues la cosa te puede salir mal. Con lo cual, como no tenemos que dejar nada al azar ese día, absolutamente nada, el día de elección os lo va a contar Irene, pero no tenemos que dejar nada al azar, yo me tengo que hacer una lista estructurada con los números, el 1, el 2, el 3, así hasta mi número, con no especialidades o lugares o bueno, primero Madrid, ya si eso, Barcelona. No, no, exactamente la plaza que quiero, la plaza como la publica el Ministerio, pues anestesiología en el 12 de octubre de Madrid, pues la primera, la segunda, la tercera, así tengo que poner todas mis plazas para que el día de la elección, como os contarán, no dejéis nada al azar. Entonces os va a tocar ir a preguntar a los hospitales, ¿qué tengo que preguntar? Pues bueno, en la revista os hemos hecho un pequeño resumen, artículo, que es una hoja que incluso podéis recortar para que la llevéis con vosotros. Es un compendio de dudas, de preguntas, que entre todos los tutores y el equipo de docencia pensamos que son útiles para vosotros. Entonces vais a tener que preguntar por muchos temas, uno de ellos será por ejemplo las guardias, pues si son guardias de especialidad, si son guardias genéricas en la puerta, otra cosa será la supervisión, estos dos temas son como un poco importantes y claves. Las guardias, pues hombre, aquí os van a decir muchas veces los cirujanos que lo ideal es no librarlas, que se opera muy bien el saliente de guardia, pero bueno, aquí todo el equipo docente pensamos igual, que las guardias hay que librarlas por ti, por el paciente y por ley. ¿De acuerdo? Son tres motivos, con lo cual ya tienen cierto piezo. Por ti, porque bueno, pues sin dormir, atender a un paciente no es lo más justo del mundo. Y si creéis que os podéis equivocar habiendo dormido siete horas, pues imaginaos cómo os podéis equivocar en una medicación, por ejemplo, intravenosa y poner otra o calcular mal una dosis y que le provoquéis al paciente, pues, hiatrogenia. ¿Vale? Por el paciente, ¿por qué? Porque no tiene por qué aguantaros sin haber dormido y de mala leche. Y también por ley, porque ya sabéis que las guardias hay que librarlas. Con lo cual, preguntad por las guardias. Al final, sois vosotros los que vais a elegir, aunque parezca que es el servicio el que os tiene que decidir. No, no, no creáis que el servicio, la plaza la que decide, sois vosotros. Con lo cual, si un servicio nos gusta, nos deja librar las guardias, los residentes están mal, os hablan mal de ese sitio, no lo cojáis. Vosotros tenéis el poder, tenéis la llave para acceder a la plaza que queréis y tenéis el poder de decidir tu sí, tu no. Con lo cual, si hay un servicio que nos gusta, que nos atienden bien, que no se libran las guardias, que nos informan, pues tenéis el poder de decidir tu sí, tu no. Con lo cual, reclamad que os informen y que habléis con el mayor número de personas. Normalmente os decimos que con todas las que podáis. El R1, pues bueno, puede ser que no tenga todavía una visión muy global de la especialidad del hospital. Hay especialidades que incluso a lo mejor todavía no ha llegado a su servicio, sino que está rotando en otro. Pero bueno, si os encontráis con un R1, pues no le rechacéis que os informe. ¿De acuerdo? Os quedáis con su visión un poquito sesgada y preguntáis. Generalmente por los residentes intermedios, el R2, R3, R4, son visiones más o menos intermedias y que sí que os pueden dar una buena idea de la especialidad. Porque al final yo lo que necesito es saber esa especialidad que hace en su día a día. ¿Cómo funciona esa especialidad? ¿Qué hacen? Consulta, planta, quirófano. Porque yo me tengo que decidir por algo que me guste, pero en su día a día. No por una patología rara o por una cirugía muy especial que se hace una vez cada mil siglos. Con lo cual, mi función es saber si esa especialidad en su día a día va a encajar con mi forma de ser. El otro extremo que os solemos decir es el R5 o las especialidades de cuatro años, el R4, que puede estar algo quemado. Bueno, también si os encontráis con el R5 que sale de triplete, está amargado porque ha echado currículum, si no le llaman, pues bueno, su visión también va a estar un poco sesgada, pero tampoco la voy a rechazar. Con lo cual, con el mayor número de personas que hable, mayor idea voy a tener yo de ese servicio y esa especialidad. Si os atiende un tutor de residentes, pues también mejor, al fin y al cabo, el tutor, como el tutor Amir, va a ser quien nos siga, quien nos ayude, quien nos dé vuestro planning de formación durante los cuatro o cinco años. Con lo cual, es una persona que si también se ofrece hablar con vosotros y podéis preguntar con él, pues otro punto positivo que os vais a llevar para al final tener una idea general, una idea buena de ese servicio y de esa especialidad. ¿Qué más cosas os contamos que son importantes? Pues bueno, muchas veces, como decía antes Borja, puede ser que cuando tengas un número y te ha salido mejor de lo que esperabas, pues empieces a decir que cómo voy a elegir yo con ese número, esa especialidad, si a mí realmente me gustaba hematología, pues cómo voy a coger otra especialidad, cómo voy a coger hematología y no voy a coger otra especialidad que tiene mayor nombre o que la gente sabe qué es, porque a lo mejor es que resulta que me gusta la especialidad que mi familia no sabe ni lo que es. Pues bueno, realmente tenéis que coger lo que a vosotros queráis. Si queréis hacer una lista y no contarle absolutamente a nadie cuáles habéis puesto en el puesto número uno, cuál habéis puesto en el puesto número dos, pues no lo digáis, al final la lista es vuestra, es una decisión completamente personal. Igual que elegís qué ropa os ponéis cada día y es vuestra decisión, esto también va a ser vuestra decisión personal o a qué pareja elegís o cualquier decisión en la vida, esta es vuestra. Con lo cual, por mucho que os digan, pues con tu número deberías coger esto o con tu número deberías coger este sitio porque es mejor, al final eres tú el que decide y tus motivos son igual de válidos que los de cualquier otro. Con lo cual, si os gusta una especialidad que nadie conoce, pues oye, ya la conocerán y ya se la contarás, pero no os dejéis guiar por opiniones externas, lo importante es que sea lo que realmente vosotros queréis. Igual que os decía con los sitios, pues si habitualmente se coge antes un hospital, pero a vosotros os gusta el otro porque habéis ido, habéis preguntado y os ha dado buen feeling, os ha gustado, os veis ahí trabajando la manera del día a día, lo que os han contado, o sea, os ha dado al entrar esa sensación que pasa, porque yo la tuve esa sensación de aquí me gusta y aquí me quiero quedar. Pues si tenéis esa sensación que un hospital que no se suele coger el primero en vuestra especialidad, pero que a vosotros os ha gustado, pues cogedlo, es vuestra decisión. Nadie os va a juzgar porque hayáis cogido una cosa u otra mientras que vosotros seáis felices. Lo peor que os puede pasar es que el resto esté muy contento porque hayáis cogido algo súper chulo, pero vosotros no os sintáis bien ahí, ¿de acuerdo? Entonces, eso os llevaría a tener que volver a elegir, con lo cual, de verdad, sed fieles a vosotros mismos y al final lo importante es que escojáis aquello que realmente queréis. Entre corazón y mente, pues bueno, fusionad un poco ambas y si os gusta la especialidad patito feo, pues a la especialidad patito feo, que no pasa nada, que es vuestra decisión. Con ello vais a tener que al final hacer una lista, una lista, como hemos dicho, lo más completa posible porque al fin y al cabo el último día o el día previo a la elección tendréis que cerrar esa lista, igual que cerrábamos los manuales, el manual de estadística, la mañana antes al MIR, tendréis que cerrar esa lista, guardarla en el bolsillo e ir a la elección con esa lista y no la modifiquéis, no dejéis nada al azar ese día, como os hemos dicho. Ir a todos los sitios, perder todo el tiempo posible, todo, todo, de verdad, todo, hasta el último día en llamar, en preguntar. Si os queda una duda y no os podéis volver a viajar o acercaros a otro sitio, pues llamad, pero no os quedéis jamás con una duda y que no tengáis el justo el día de la elección, diez minutos antes de que te toque la incertidumbre de qué cojo. Yo me voy a ir con mi lista, que es inmodificable y me la voy a guardar en el bolsillo y el día de la elección lo único que voy a hacer es seguirla. Con lo cual, de verdad, es una decisión tan tan importante como la preparación y como hacer un buen examen y os recomiendo que utilicéis todas las jornadas, de la primera a la última, que escuchéis todas las especialidades desconocidas, las que jamás habéis oído hablar, las que jamás habéis rotado y después de estas jornadas sí que es verdad que ya un poco os podéis ir dirigiendo a aquellas que os han gustado más. Hay especialidades que son fundamentalmente de consulta, pues si yo me veo en una consulta porque me apetece ir con mi batita blanca y mis tacones, pues oye, yo soy de consulta y me apetece una especialidad de consulta. Me voy a dirigir hacia ese tipo de especialidades, dermatología, por ejemplo. Si yo soy una persona que me gusta el bloque quirúrgico, me gusta estar en pijama verde, con mis deportivas Nike, mi gorrito de flores o de muñequitos, pues me voy a guiar hacia las especialidades fundamentalmente quirúrgicas, barra anestesia, barra intensivos. O si soy una persona que realmente lo que me ha gustado en todas las rotaciones es estar en una planta, diagnósticos diferenciales, ingresos altos, pacientes encamados, pues me voy a buscar las especialidades que me cuadran con pacientes ingresados. Y el otro bloque o el otro grupo de especialidades que yo normalmente os lo divido es las de poco contacto con la gente. O sea, no me gusta mucho el paciente y yo quiero ser un poco servicio externo, radiología, anatomía patológica, microbiología, medicina nuclear. Una vez os encuadréis un poco después de estas jornadas en qué bloque os gusta más, qué tipo de médico queréis ser, yo creo que eso os va a facilitar un poco para luego salir de aquí y hacer una lista de especialidades en las que yo voy a ir a preguntar. Después los hospitales en los que voy a ir a preguntar y después de todo eso os toca al cerraros en vuestra habitación, meditarlo y hacer vuestra lista definitiva con la que vais a acudir al día de la elección y eso ya os lo va a contar Irene. Bueno, cambiando un poquito de tercio, yo también quiero daros la bienvenida porque además ya son varios años los que llevo organizando las jornadas POSMID y me sigue impresionando ver este salón lleno, me sigo emocionando mucho, así que daros todas las gracias por haber venido. Y además este año que las considero muy especiales, hemos intentado hacer precisamente porque son 10 años, hemos intentado hacerlas más nacionales que nunca. A veces, como decía Aida antes, nuestro motor para ir mejorando día a día sois vosotros y muchas veces cuando venís a estas jornadas nos decíais que muchas veces nos centrábamos demasiado en hospitales de Madrid y no hablábamos de hospitales de otros lugares. Hemos tenido ponentes de muchas ciudades de España, de La Coluña, de Valencia, de Barcelona, de Madrid, de Andalucía, con intención de hacerlas un poco más globales y les hemos pedido además a los ponentes que hablen un poco de todo. Lo que quiero decir con esto es recalcar lo que ellos ya os han dicho, que preguntéis, preguntéis, incluso no viene mal preguntar fuera de vuestra ciudad. A veces no viene mal salir de vuestra zona de confort, hay una charla genérica especial justo para eso y abrir un poco la mente en cuanto a hospitales, si os merece la pena mudaros, si no os merece la pena, aprovechar estas jornadas para eso. Daros las gracias por venir, no solo a vosotros, sino es que en esta sala que parece que está llena, que somos 500 personas, en realidad somos muchos más. También saludar a toda la gente que nos ve por Amir TV, se han dado 500 registros simplemente por Amir TV, así que un saludo a todos, recordar a la gente desde Amir TV que nos puede hacer también preguntas a través del HandStat Jornadas PostMir, nuestro dominio en Twitter es arrobaacademiaamir, y bueno, también veniéndose a preguntar. El día de la elección, yo también me lo sé muy bien porque lo he hecho dos veces, el primero no fue trigo limpio, así que no tengo muy buena experiencia, pero el segundo de verdad que fue muy bueno. Bueno, el día de la elección, ¿os acordáis de lo nerviosos que estabais el día del MIR? ¿Os acordáis? Os voy a contar un secreto, excepto el número uno, el día de la elección, el resto vais a estar igual de nerviosos o mucho peor, mucho peor. Eso hace, eso hace que como os decíamos en el MIR que no tenéis que innovar, eso hace que el día de la elección tengáis que innovar mucho menos, os tenéis que convertir en auténticas máquinas del automatismo. El día de la elección tenéis que tener totalmente vuestra lista, como decía Sara. Si yo soy el 25 de elegir ese día, cada día eligen en turnos de 350 personas, 350 por la mañana y 350 por la tarde. Si yo soy el 25 de ese turno, tengo 24 elecciones para cualquier cosa que pueda pasar. No podemos dejar nada a la imaginación. Y cuando digo nada es nada. Os voy a contar una anécdota que nunca he contado, pero creo que formó parte de mi error para elegir. Mis calcetines de los simulacros eran sagrados. Yo, el día del MIR, los hice con mis calcetines de los simulacros básicos de toda la vida, del rastro. No había más. Mi primera elección del MIR, cuando fui al ministerio a elegir, mi hermana me quitó los calcetines de la elección. La lié parda y hasta ahí puedo leer. No dejéis nada a la imaginación. Tened todos muy protocolizados. Cuando llegáis a la elección, en la puerta, nada más entrar, irán pidiendo los DNIs. Os van a llamar por número de orden, va a pasar el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4. Evidentemente, irán cotejando quién sois con el número de DNI y en una lista. Lo ideal y lo que suele hacer la gente es ir al Ministerio de Sanidad a elegir aquí a Madrid. Porque se supone que es el sitio oficial de elección, el Ministerio de Sanidad, y viene gente de toda España a elegir. Yo siempre os recomiendo que vengáis en persona. Por muchos motivos. Lo primero es porque tiene un componente emotivo importante. O sea, simplemente el hecho de darle la tecla, pues te lo llevas toda la vida. Y lo segundo, sí, sí, o no, como mi caso. Y lo segundo, y lo segundo es que dejárselo a segundas personas puede dar lugar a jaranas y complicaciones. Si no podéis venir el día de la elección, que como comentamos antes, hay unos días programados que ya están fijados para todas aquellas disciplinas que no son medicina, se puede mandar a otra persona a que elija por ti. Pero no puedes mandar a cualquiera, oye, tú vas mañana y eliges por mí. No, lo que tienes que hacer es un poder notarial. Tienes que ir a un notario, firmar un poder notarial, de tal manera que le das poder a X persona para que elija por ti. Si alguien va a elegir por ti, evidentemente, decirles que antes se vea esta charla y que haga todo muy protocolizado. No sea que no lo tenga claro y queréis coger anestesiología y se le vaya a la olla y le dé a la ergología. Fundamental y muy importante que deis instrucciones de esto. Y el poder notarial se entregaría el día de la elección en vez del DNI. Si os dijimos el día del MIR y os lo dijimos por actividad y por pasiva, que era fundamental llevar el DNI y el pasaporte, no o el pasaporte, las dos cosas a ser posibles en lugares diferentes, imaginaos el día de la elección. Os lo dijimos la otra vez. Imaginaos la cara de tonto que se te queda si vas al MIR y no tienes el documento nacional de identidad. Pero, id un poco más allá. Sacáis el MIR, tenéis un buen número en el MIR. Vais a elegir, no tenéis el DNI y os dice la funcionaria. Hasta el año que viene. Me has hecho muy bien, chaval. ¿Por qué? Porque la funcionaria del MIR, la señora que está ahí en la elección de plaza, es una señora que yo creo que se dedica solo a eso. Es una persona sin alma, no tiene posibilidad de amar. No ha nacido con esa posibilidad, no tiene esa virtud. Se han cerrado y sale solo para el día de la elección. Sí, sí. El día de la elección os van a sentar en una sala parecida a esta. Es bastante más grande, evidentemente. Y van colocando, os van sentando en número de orden. Eso, sobre todo los primeros días, genera cierto terror de, oye, tú te has sentado en mi sitio, no pasa nada. Os podéis un poco cambiar siempre y cuando la cosa tenga cierta armonía. Ahí auténtico, la gente pierde, tú te ríes, pero es que la gente pierde las formas. Oye, que yo soy el 5 y te has sentado en mi sitio. Calma, por favor, calma. Os van a sentar y os irán llamando en bloques. El primer día, la gente que elijáis el primer día, os va a dar mucha angustia porque es bastante ceremonioso el primer día. Se viene allí la ministra o la pseudo-ministra o quien tenga que venir, se dan las gracias, todos aplaudimos muy bien, todo es fenomenal, bla, 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 y se van. Pero eso hace que se retrase mucho el primer día de la elección. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que si estáis nerviosos los que estáis dentro de la sala ese día, la gente que siga la elección por Internet, mucho más. La elección, vuestra elección de plazas, también se transmite por Internet. En el Ministerio de Sanidad hay una opción de ver en directo la elección de plazas. No hay una cámara que vaya diciendo, que vaya viendo qué va pasando, pero sí van saliendo en orden todos los números y cómo se va escogiendo. De tal manera que si estáis en casa, no escogéis ese día, aprovechad para ir tachando la lista. Yo solo digo una cosa, ese día los servidores se revientan. En los hospitales la tecla del refrescar se queda totalmente anonadada. Hay auténticos chats de ya tenemos R1 o no tenemos R1. Pues vosotros igual, tachando y buscándose en Facebook. No os hago bien, os pasará, os buscaremos en Facebook cuando se hagan nuestros R1, lo haremos. Intentad poner fotos bastante adaptables. No como mi R1, que ahora es tutora Mir, que no quiero mencionar qué foto tenía. En fin, bueno, dicho esto, el día de la elección os irán llamando. Os llaman en bloques de aproximadamente 10 en 10. Dicen del número 1 al número 10. Se levantan de aquí, es una sala parecida a esta, subéis unas escaleras parecidas a estas y aquí detrás hay una mesa, de nuevo parecida a esta, con un ordenador donde está la funcionaria. Se va colocando el número 1 y te dice la funcionaria qué quieres y dónde quieres. Y tú le dices lo que quieres y dónde quieres. Entonces, ella te lo marca, lo miras, lo compruebas, te dice es correcto. Si le dices que sí, le tienes que dar el enter y a continuación hay una vocecita que pone número 2, plaza adjudicada, anestesia en el 12 de octubre de Madrid. Es todo como muy ceremonioso y muy vodafone. Pero, cuando digo que lo comprobéis es por algo, porque ese enter es irreversible, no hay opción de volver atrás. Si tú le das al enter y no aparece y tú querías marcar hematología y ha salido dermatología, hay gente que estaría encantada, para mí sería un drama. Pero te quedas con ella para siempre, tienes que salir diciendo, pues a mí me molaría la derma, en el fondo es lo que quería hacer, lo que pasa es que no quería decir que iba a repetir el MIR una tercera vez, mis padres me iban a odiar. Fijaos mucho, solo conozco un año en la historia del MIR que la elección se paró y fue por una circunstancia muy extrema en la que literalmente se lió parda. Y es que, literalmente, estaban eligiendo, además fue el primer día, dentro de los 350 primeros, y alguien se coló. Quiero decir, por ejemplo, que la 252 se coló del 251. No, neumología en el Marañón, ¿es correcto? Sí, sí, es correcto, pum. Y le dio eso, no. Juan José Jiménez Arroyo ha elegido neumología y la pobre chica que estaba allí dijo, no, y Juan José Jiménez Arroyo que estaba detrás, empezó a sudar, estuvieron a punto de intubarle allí en la sala. Ese día es la única vez en la historia que se ha parado la elección y evidentemente fue por el pobre Juan José, no por la que se equivocó, porque es que estuvo a punto de darle algo. Fijaos, mucho, mucho, mucho. Y sed metódicos. Ese día tenéis que ir con vuestra lista. Y vuestra lista va a misa. Si tenéis, la lista tiene que ser tan larga como números o parecido antes tengáis de vosotros. Si elegís el 250 del turno, tenéis 250 posibilidades, rollo pergamino que hace brrrr y se extiende hasta allá. Todo. Y según vaya saliendo, vais tachando. Tacho, 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 tacho. No hagáis cosas raras. No empecéis a innovar directamente en la sala porque es cuando da lugar a horrores. Desde, ¿y si tacho antes esta aquí va...? No. Id en orden. Id en orden y como auténticos autómatas. Tampoco os volváis locos porque la gente en la elección, os lo he dicho, corre el riesgo de volverse un poco loco y empieza a ser borde y desagradable con los demás. He llegado a ver una que se fue al baño y el de al lado estaba tachando cosas para tener plazas libres. No hay necesidad. Civismo, por favor. Sobre todo si es gente de Amir. Dicho esto, la elección. Según salís por la elección, cosas que tenéis que tener en cuenta el día de la elección. Ya sabéis, no tiene mucho misterio. Lo único que tenéis que tener cuidado es, uno, llevar el DNI. Dos, aseguraos que el nombre que pone es el vuestro antes de darle al enter. Y tres, tenéis que tener también cuidado con las escaleras de bajar. Porque hay auténticos accidentes. Cuidado al subir y cuidado al bajar. Cosas que os pueden llamar la atención y cosas que os pueden generar dudas. Hay dos cosas por las que siempre nos preguntáis. Una, sobre esperar a otra segunda persona a la hora de elegir. Yo tampoco esperaría ni a mi madre. O sea, que oigo el... Yo tampoco, pero hay de todo. Y al fin y al cabo, la residencia es un momento muy especial. Que uno no solo trabaja, sino también se desenvuelve con gente. Y la situación de personal de cada uno es su situación. De tal manera que todos los años suele haber, sobre todo parejas, que se esperan uno al otro. Muy bonito, o, además una o, siempre que hay elección. ¿Eso se puede hacer? Sí. Si una persona saca un número inferior a otra y quiere esperar a su pareja, lo puede hacer sin ningún problema. Lo único que tiene que decir es, cuando le toca elegir, dice, yo me espero y no elijo ahora. Y se sienta a esperar en su turno. Esa persona, en cualquier momento de la elección, puede levantar la mano y decir, me incorporo a mi puesto. Y se puede colar. De tal manera, no, no, que no se cuela, es que es su sitio. Si es el 52 y tú vas contento con tu 60 a acoger y piensas que tienes tu plaza, ese que se ha quedado sin elegir puede incorporarse. Que no os genere tensión. Es una parte habitual. Y si lo queréis hacer, que sepáis que tenéis esa posibilidad. Además, no hace falta que vayáis todos los días al ministerio. Si por lo que sea, vosotros tenéis claro que queréis elegir en el turno de los 2.000 a los 2.500 y tenéis un 1.100, si no os habéis incorporado en el 1.100, podéis ir directamente a otro turno, pero decir que queréis incorporaros más tarde. No hay ningún problema. Opción número dos. Tened mucho cuidado cuando miréis las plazas disponibles, que las tenéis que tener muy claras. Con qué plazas partís, cuando entráis, os dan las plazas que están disponibles, que son las que tenéis que ir tachando de vuestra lista. Hay algunas especialidades en algunas comunidades autónomas que están sujetas a cupo. Y eso, fijaos antes. ¿Qué es esto del cupo? Esto es muy típico de Cataluña, por ejemplo. Pues, por ejemplo, en Cataluña se ofertan 10 plazas de otorrinolaringología. El número es arbitrario. No os tengo claro cuántas se ofertan. 10 de otorrinolaringología. Pero hay 12 centros que lo ofertan. Una plaza en cada centro. Esto quiere decir que tú, de esas 12, tenéis opción a coger 10. Una vez que se acaban las 10, las dos que no se hayan cogido se quedan sin posibilidad de elegir. Esto es el cupo. Fijaos en el ministerio si pones sujeta cupo sí o no y cuentas quedan libres. No sea que os pase que, por ejemplo, queráis hacer nefrología, que nefrología en Andalucía, que tenga, por ejemplo, un cupo de 20, pero haya 25 sitios donde se pueda hacer. Cuando llega a 20, no, se puede seguir cogiendo. Y aunque queden plazas libres, esas plazas no son útiles. Fijaos mucho en esto, no sea que os llevéis disgustos y vayáis a la funcionaria, le digáis nefrología en tal sitio, te diga que no queda la plaza y ahí sí que tienes que innovar en el momento. Aunque lo de innovar en el momento es relativo. Si te entra el pánico, que también lo he visto, encima del escenario, podéis decir, esperar un poquito, oye, espérame un poquito, espérame un poquito, o me siento y lo cojo, me lo recapacito bien y cojo acorde a lo que quiero. Sin innovar, nada de nada. Cuando termináis la lección, una vez que os dicen adjudicada en tal sitio, una vez que os dan la plaza, os vais a una salita anexa y allí un funcionario os dará un certificado con la plaza que habéis cogido y el sitio donde lo habéis cogido, con los datos de vuestra unidad docente. No perdáis ese papel, porque es el papel que os acredita para coger esa plaza cuando vayáis a firmar el contrato. El que pone que es fulanito de tal, se ha hecho uso de tal. Evidentemente, si el papel se pierde, se puede recuperar, pero ya con el consiguiente nervio de hacer papeleo que es innecesario justo antes de incorporarte a la plaza. Ese papel es fundamental, además viene el teléfono de la unidad docente con el que tendrás que ponerte en contacto de cara a poder incorporarte al hospital, informarte de cuándo se firma el contrato, etcétera, etcétera. Por último, el día de la lección de plaza. Lo más importante, chicos, es que seáis metódicos y que cojáis lo que os guste, que no os dejéis guiar por segundas cosas. Lo han dicho mil veces. Preguntad, preguntad, preguntad y preguntad. Y no pasa nada por ser pesado, porque os estáis jugando algo muy importante. Y os lo digo yo que la primera vez que cogí, cogí fatal. Entonces, es algo tan importante que marca tanto tu vida que te puedes permitir ser todo lo pesado que necesites. Y ya, por último, para despedirme, porque me parecía, por circunstancias hospitalarias, no voy a poder estar en el cierre de las jornadas. Yo también quiero daros las gracias, daros las gracias, porque no voy a estar en el cierre, lo primero, a todo el equipo directivo de Amir, que me acogió entre ellos como si fuese una más de la familia. He aprendido muchísimo de ellos. Estar aquí me hace muy, muy feliz. Considero que mi vida se complementa al 50% gracias a ellos, gracias a Amir. Y ese 50%, gracias a Amir, no es solo a ellos, es también a vosotros. Hablo en mi nombre, pero hablo en nombre de todo el equipo de tutores. Los tutores trabajamos por y para vosotros, y no lo hacemos gratis, porque es que vosotros nos dais más de lo que nosotros pensamos que os damos a vosotros. Lo que decía antes Julio Mayor, se aprende mucho de los pequeños, y nosotros aprendemos mucho, mucho, mucho de vosotros. Así que, daros las gracias por estos... Yo no puedo dar las gracias por 10 años, porque yo no soy Amir de pura cepa, yo solo soy Amir desde el año 2013. Así que, daros las gracias por estar aquí, por dejarnos acompañaros en este momento. Saludar también y darle las gracias a Jaime, que no ha podido estar aquí hoy, que sé que nos está viendo por Amir TV. Él es parte fundamental de esta mesa, te echamos mucho de menos, Jaime. Y bueno, espero que disfrutéis mucho de estas jornadas. Un placer teneros aquí, preguntar mucho, y gracias por todo, chicos.